Sí, la verdad que bueno, fue una experiencia buena, el primer viaje que se realiza a Buenos Aires en esa gestión y la verdad que bueno, nos recibieron muy bien, nos recibió el presidente, fuimos con otros intendentes también de la provincia de Córdoba, con asignadores y la verdad que bueno, tuvimos un buen recibimiento y creo que las expectativas son buenas Bueno, solo queda en nosotros presentar proyectos para el bienestar de toda nuestra gente ¿Qué les dijo el presidente en ese ámbito, no sé, más privado, más de cercanía en esta reunión? No, no, manifestó la voluntad de trabajar para todos, eso quedó muy claro, está dispuesto a escucharnos a todos La verdad que muy amplio, muy bueno, la verdad que el recibimiento y lo que recibimos del presidente fue muy bueno ¿Tiene expectativas en el gobierno nacional, digamos? Sí, por supuesto, yo creo que nos hace falta que estemos todos juntos, que trabajemos todos juntos Nosotros como municipio hace muchos años que no tenemos contacto con Nación y la verdad que este acercamiento para nosotros es muy bueno No solamente por la gestión, sino por lo que se puede conseguir para nuestra localidad Si tuviera que pensar en algo que le hace falta a la granja y que no podría hacerlo de otra manera si no tiene ayuda de la provincia y de la Nación No, hay que seguir haciendo obras importantes de infraestructura, sea en el tema de agua, en la recuperación de espacios públicos La verdad que hay muchas cosas para hacer, ¿no? El mejoramiento, por supuesto, de todo lo que es la imagen de nuestra ciudad ¿Cómo se para Carlos Ambrosich en el medio de un tironeo que hay en el peronismo cordobés? Que sabemos que está con algún tipo de rispidez, digamos Y esta línea, esta vía, a través de Caserio con la Nación Mira, lo que tenemos que dejar de lado son los egoísmos propios Y trabajar en conjunto por el bienestar de todos No se puede estar tirando cada uno por su lado Yo creo que lo que no va a hacer bien es juntarnos, dialogar Y, como te digo, dejar los egoísmos de lado que no va a hacer bien a todos, seguramente ¿Usted no toma posición, digamos, en este marco de disputa que hay entre los dirigentes cordobeses? No, 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 porque lo que nos corresponde a nosotros como intendente y como gestión Es tratar de buscar las mejores soluciones, los mejores proyectos Que puedan llegar a salir con nuestra humanidad Después, lo otro son problemas propios de cada uno Nosotros buscamos el bienestar de todos Lo último, Carlos Este acercamiento con la Nación También tiene... Es como que... Ese dicho, veo que dice La necesidad tiene cara de hereje Sabemos que la provincia está complicada para hacer obras Para ayudar a los municipios Está financieramente complicada ¿No les queda otra a los intendentes que por ahí acercarse a Fernández? No, nosotros no podemos dejar de conocer Todas las obras que se realizaron en nuestras localidades Fueron gracias al gobierno de la provincia de Córdoba Hace muchos años que estamos al frente de este municipio Siempre tuvimos el acompañamiento del gobierno de la provincia de Córdoba Y estamos totalmente agradecidos Y por supuesto vamos a seguir gestionando Carlos, le agradezco mucho el contacto Muchas gracias Gracias a ustedes, hasta luego